Papá, ¿por qué ese tupe gritó yo feo? Muy bien niños, díganme qué quiere que les gustaría que les com... Viejo, ¿podremos comprar mantequillas exóticas? Ya no llores, dorman. Mira, para que te pongas feliz al rato, vamos a jugar con Susy y Casib. Maldita, la hora de que dejé a Clara me dejó con estos chamacos. XD ¡Feliz día de la madre, papá! Gracias niños. No sé por qué demonios hacemos esto. Papi, yo te traje este pastelito para ti. Gracias mi pequeña. Malcriada y comelados. Papi, te compré este peluche con mi dinero. Gracias Norman. Lloró, mi yo soy novio de la cítrica. Muy bien Mike, ahora tú que me trajiste. No, ya la valió madre. 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 Gracias.